Come on, come on to the pinipon girls, come on, come on Hola amigos, bienvenidos al mundo pinipon Hoy nos vamos a poner guapos para la fiesta de navidad Venga chicos, venid Pero a donde Ana, que pasa? No habéis recibido la invitación para la fiesta de navidad en la villa? Nos han invitado a todos, tenemos que arreglarnos y ponernos guapos para la fiesta Fiesta, que bien, me apetece un montón Si, a mi también, me tengo que arreglar el pelo Y yo ponerme algunos complementos también Y yo, todos nos tenemos que poner guapos Venga, vamos, vamos, que divertido Os parece bien que empiece yo a cambiarme? En vez de pantalones, creo que para una fiesta es mejor una falda A ver que tal me queda esta Es roja, yo creo que va muy bien en navidad, rojo y verde Esta es guapísima Venga, pues el siguiente, yo ya estoy lista Yo, yo me quiero peinar y poner un poco más guapa Vaya pelos que tengo Me voy a hacer un peinado especial de fiesta Un peinado que no se lleva cada día Por ejemplo, este con un moño en la cabeza Tipo lazo Mirad que bonito Que bien, que divertido es este peinado Me encantan las fiestas y poder ir diferente También me voy a cambiar de ropa Voy a estrenar la falda que me regaló Jimena el otro día Es brillante y fucsia Me encanta, mira cuantos volantes tiene Creo que me queda estupenda Qué buen gusto tiene Jimena eligiendo la ropa ¿Os gusta amigos? Ponedlo en los comentarios si os gusta mi falda nueva Y un bolsito a juego Para tener el look completo Este me va perfecto ¿Qué os parece? ¡Qué guapa! Ahora voy yo, me toca a mí Tengo esta coleta Pero creo que me quiero hacer otro peinado diferente también Me lo voy a poner así Hacia un lado y más cortito Sí, esto es mucho mejor Con una flor aquí Y me voy a poner zapatitos de tacón Y una minifalda Qué bien lo vamos a pasar en la fiesta Estoy deseando ir a la villa A ver al resto de amigos pinipón Me llevo mi bolso por si acaso Ahora voy yo ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué tal me queda este pelo? ¿Y esta faldita brillante? Oh, y toda combinada en color lila Me encanta este color Es mi color favorito También me voy a poner un collar Que no llevo collar casi nunca Así es un día especial Me toca Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con mi pelo? Esto está más peinado Mira, qué bonito este clip Me encanta llevar clips en el pelo Porque me molesta el flequillo ¿Y abajo qué me pongo? Mejor estos zapatos a juegos rojos Sí, me veo bien así Pues yo me quiero cambiar el color del pelo Castaño Sí, me queda fenomenal con los ojos azules Y la falda azul la juego también con mis ojos Mejor la camiseta rosa Y un bolso Este cruzado para que no se me caiga Por si bailo en la fiesta A mí me encanta bailar Y no quiero que se pierda el bolso Es un día especial Y quiero ir totalmente diferente Me cambio el pelo negro por uno pelirrojo Y mirad Este conjunto no lo he llevado nunca Qué rara me veo con falda Siempre he llevado pantalones Pero me queda bien Y no sé Estoy incómoda con el bolso Mejor lo dejo Chicos, os toca a vosotros Que también os tenéis que poner guapos Sí, es verdad ¿Y los chicos no se arreglan para la fiesta? Sí, venga, venga Íñigo Nacho Vale, chicas Ya nos toca a nosotros ¿No? Habéis terminado Sois unas tardonas ¿Cuánto tardan las chicas en arreglarse? Nosotros mirad Qué rapidito lo vamos a hacer Nos peinamos un poco Y poco más Mira, voy a llevar un tupé a la fiesta ¿Qué os parece? Qué divertido, Íñigo Mola mucho tu tupé Sí, parezco un rockero ¿A que sí? Pues yo quiero uno también Voy a probármelo ¡Hala, Nacho! Qué copión eres Ya, pero a mí me queda mejor el tupé Qué ganas de ir a la fiesta en la villa Lo vamos a pasar estupendamente Creo que me voy a poner otra villa de cinturón Para no pasar desapercibido ¿Qué os parece esta flor? Uy, no sé, no sé Venga, pues yo te copio Me voy a poner Un corazoncito Qué divertido, ¿verdad, Nacho? Sí, Íñigo Es genial Anda, han llamado al timbre ¿Quién será? ¿Esperáis a alguien? No, nosotros no Voy a ver quién es Anda, Cenicienta y el príncipe ¿Qué hacéis aquí? Hola He recibido una invitación Para la fiesta de Navidad en la villa Y mira, como estoy No tengo nada que ponerme Vengo a pediros un vestido Sí, yo también La voy a acompañar a la fiesta Y me tengo que poner algo especial Claro, claro Pasad Venid con nosotros Tenemos muchos complementos Chicos ¿Qué les podemos prestar A Cenicienta y el príncipe? Al príncipe le podremos prestar una capa Sí, una capa de príncipe Oh, qué chula ¿Es roja? Sí, mira Esta capa te puede quedar fenomenal Como eres un príncipe Y también tenemos una corona Qué guapo estás Venga, póntela A ver qué tal te queda A ver Yo creo que me va a quedar fenomenal Qué bien Por fin tengo una capa de príncipe Gracias ¿Cómo me veis? Guapísimo, príncipe Gracias Cenicienta, te toca Venga Venga Ve a cambiarte Ya voy Pero madre mía Tengo todo Mira qué sucia estoy Yo me encargo Cenicienta No te preocupes A ver Vamos a ver Qué podemos hacer Con este pelo Yo creo que un pelo Un poquito más corto Y más peinado Te va a quedar mejor Mira Este por ejemplo Ay, sí, sí Me gusta Qué cómodo Y una corona Para que no se olviden De que puedes ser princesa Algún día Ya, ojalá El príncipe se case conmigo Te lavamos la carita Y ahora solo queda Que te pongas un vestido De princesa Precioso Para el baile de navidad Azul te puede quedar Fenomenal A juego con la corona ¿Qué te parece este? Oh, Dios mío Qué bonito Me encanta Oh, gracias De nada Cenicienta Venga Pues ya estamos todos listos Vámonos A la fiesta Eso, eso Que tengo muchas ganas De bailar Y yo Yo también Vámonos Si quieres ir A la fiesta de navidad Con pinipón Pincha en la imagen De abajo Y si prefieres Seguir jugando A cambiables de ropa Y accesorios En la imagen De arriba Y no olvides Suscribirte Al mundo pinipón